En una manada ¿Cuál caballo es el que quieres? Le contesta el hacendado Un otro lobo gafiado Que ayer vive en el corral Que charros y caporales No lo han podido amansar Te doy mil quinientos pesos Y el otro te lo regalo Al cabo yo había pensado Meterlo por mano al carro Que a charros y a caporales A todos los atuspados Luego que ella se hizo de él El chabro le echó una hablada Ahora juega mi caballo Con su yegua colorada La carrera la dejamos Pal día de la Candelaria Le contesta el hacendado No pienses que tengo miedo Vámonos pa' la oficina A depositar el dinero Y la fecha la dejamos Pal veintitrés de febrero Por fin se llegó la fecha De la carrera famada Volaban pesos tronchados A la yegua colorada Y al otro lobo gatiado Ni quien le apostará Nada Si arrancan el partidero Y el caballo no se vía Toda la gente decía Que caballo tan violento Nomás salas le faltaban Para volar por el viento Y la yegua colorada Que de sangre era muy fina Todos le tenían respeto Por ligera y por ladina Y el otro lobo gatiado Le quitó lo presumida Ya con esta me despido Dispense lo mal cantado Aquí termina el corrido De un charro y un hacendado De la yegua colorada Y el otro lobo gatiado En una manada vi de un potro Que me gustó Me fui con el hacendado Me fui con el hacendado Traigo una tratada Quiero que me de un caballo Por mi llevo a colorada Que caballo es el que quieres Así pa' poder tratar Un potro lobo gatiado Un potro lobo gatiado Que ayer vive en el corral Que charros y acaporales No lo han podido amansar Lo vi de entre diez caballos El cual era el más bonito Si por duro lo dejaron Lo duro yo se lo quito Si lo compró Lo verán Dirigiéndose solito Te doy mil quinientos pesos Y el potro te lo regalo No lo quiero por rejuego Pensaba meterlo al carro Y a charros y acaporales A todos los ha tumbado Luego que ya se hizo de él El charro le echó la blada Ahora juega mi caballo Con su yegua colorada Nomás me da un ribetito No está dura la jugada Le contesto el hacendado No digas que tengo miedo Vámonos a la oficina Pa' depositar dinero La carrera la dejamos Para el día dos de febrero Se llegó el dichoso día De la carrera afamada Volaban pesos tronchados A la yegua colorada Y al potro lobo gateado Y quien le apostara nada Se arrancaron los caballos Se arrancaron los caballos Y el caballo no se vio Se cubrió de polvareda Que caballo tan violento No más alas No más alas Le faltaron pa' volar Por ese viento Ya con esta me despido Dispense los mal trovados Aquí dofiné el corrido De un charro y un hacendado De la yegua colorada Y el potro lobo gateado El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relampago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Fimbres Era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero El relampago era un saino Era caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Le sobraron al de Cumbas El domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana Frank y Jesús Valenzuela Taparon quince mil pesos Con el saino de Romero Que si el puño Morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero Anda Batrini Ramírez También chiendo Valenzuela Paseando ya los caballos Dos corredores de paja Dos buscadores del triunfo Los dos eran buenos gallos Por fin dieron la salida Y el moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez Ramírez le tupia al saino Y arriba de medio Daste de cabal Moro patrán Leonardo Yañez el nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de algo abrienta Y perdió el moro de cuntos ¡Cuánto! ¡Ya, ja, ja, ja! El 17 de marzo A la ciudad de agua abrienta Vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Fimbres Era del pueblo de cumbas Muy bonito y muy ligero El relámpago era un saino Era caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes, billetes y pesos Le sobraron al de cumbas El domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana Y ya se hizo Chuy Frank y Jesús Valenzuela Frank y Jesús Valenzuela Andaba Patrín y Ramírez También yendo Valenzuela Paseando a los caballos Dos corredores de paja Dos buscadores del triunfo Los dos eran buenos gallos Por fin dieron la salida Y el moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez le tupió al saino Y arriba de medio Te dejaba el moro Te dejaba el moro pa' atrás Leonardo Yáñez el Nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de agua frienta Y perdió el moro de cumbas En una manada vi de un potro Que me gustó Me fui con el hacendado Señor traigo una tratada Quiero que me dé un caballo Por mí llevo a Colorado Que caballo es el que quieres Así pa' poder tratar Un potro lobo gasteado Que ayer vive en el corral Que charros y acaporales No lo han podido amansar Lo vi de entre diez caballos En cual era el más bonito Si por duro lo dejaron Lo duro yo se lo quito Si lo compró Lo verán Dirigiéndose solito Te doy mil quinientos pesos Y el potro te lo regalo No lo quiero por rejejo Pensaba meterlo al carro Y a charros y acaporales A todos los ha tumbado Luego que ella se hizo El hacendado No digas que tengo miedo Vámonos a la oficina Pa' depositar dinero La carrera la dejamos Para el día dos de febrero Se llegó el dichoso día De la carrera afamada Volaban pesos Volaban pesos Estrochados A la yegua colorada Y al potro Lobo gateado Ni quien le apostara Nada Se arrancaron los caballos Y el caballos Y el caballo No se vio Se cubrió de polvareda Que caballo tan violento No más alas Le faltaron Pa' volar Por ese viento Ya con esta me despido Dispense los maltrobados Aquí la finé el corrido De un charro Y un hacendado De la yegua colorada Y el potro Lobo gateado Caballo Caballo prieto Afamao Del fierro De la sauceda Si quieres que otro Te monte Pidele a Dios Que me muera No siento caballo Prieto Ni siento Silla plateada Lo que siento Es a mi prieta Que la dejé Abandonada Que dice chula Nos vamos O dime Cómo te sientes Ya están saliendo Los trenes De México Aguas calientes ¿Qué dice chula? Nos vamos O nos quedamos Un rato Ya están saliendo Los trenes De México A Guanajuato Adentro Adentro mulas Del parque Pezuñas Ametaladas ¿Por qué no Relinchan Ahora Hay hijas Del siete De espada Este es mi Cuaco El palomo Que cruzo Montes Y valles Y voy Cantando Canciones Por esos Caminos Reales Lo conocí De potrillo Calopando En la Pradera Lo conocí De potrillo Calopando En la Pradera Y yo le puse El cordillo Tordillo Porque su pelo Así era De veras Y lo eduqué De chiquillo Nada más Para las Trincheras Cuando ya vi Que era hora Le compré Le compré Su buena Silla Cuando ya vi Que era hora Le compré Su buena Silla Mi treinta Treinta Canana Y pistola Y mi cordillo Decía Decía Ya se nos Vino La bola Y nos Vamos Con Pancho Villa Mi cordillo Era entendido Y por Nada Lo cambiaba Mi cordillo Era entendido Y por Nada Lo cambiaba Cuando nos Vimos Perdidos Perdidos Por Obregón En Celaya En Celaya Nomás Lanzó Un relinchido Y nos Fuimos Para Chihuahua Me demostró Ser amigo Cerca de Torreón Coahuila Me demostró Ser amigo Cerca de Torreón Coahuila No obstante Estar Malherido El Tordillo Me llevo A la Serranía Enseguida Sacándome Del Peligro Pero Dando Por Mi La Vida El Tiempo Ha Transcurrido Del Tordillo Nada Queda El Tiempo Ha Transcurrido Del Tordillo Nada Queda A su Nobleza Suspiro Y Suspiro Al Recordar Lo que Fuera Y Quiera Ya Ya Parece Que Lo Viro Galopando Por La Pradera Caballo Caballo Balaza Lucero Que por Ligero Que bueno Fuiste Ganaste Muchas Carreras Yo bien Recuerdo Nunca Perdiste Jamás Tuviste Derrota De Costa A Costa No Fue Mentira Hasta Que Llegó Esa Llegua Por Quien Perdieras Hasta La Vida Sus Ojos También Oscuros Clavo En Los Tuyos Como Diciendo Que En Esas Quinientas Varas Tu La Dejaras Llegar Primero Lo Tengo Tengo Muy Bien Presente Toda La Gente Por Te Apostaba Un Dueño Muy Seguro Su Gran Fortuna Se La Jugaba Al Salir Del Partidero Vi Que La Llego Casi Volaba Y Tu Sin Correr Ligero Dándole Tiempo A Que Te Ganara Caballo A La San Lucero O Al Caballero Con Una Dama La Fortuna De Tu Dueño Por Cuerpo Y Medio Quedo En La Nada Tu Dueño Desesperado Echando Mano De Su Pistola Si Todo Me Lo Han Ganado Este Caballo Solo Me Sobra Y No Dando Tiempo A Naro Con Cinco Balas Rodas De Herido Co Caballero la sal lucero, hoy tu recuerdo no se me olvida. El petrero en mi rancho, cuando lo estaba clavando, sentí ganas de llorar, y se cedente un caballo. Mi pento estaba en un lado, y comenzó a reinchar, como si hubiera leído, como si hubiera entendido, que yo lo quería vender, como que el petrero sabía, lo que el embrero decía. Y preguntaba por qué, es el mejor de mi cuadra, el cuaco que más me cuadra, chumla mi prieto a paluz. Tiene manchadas de blancas, las patas y las enancas, me llega al pecho su cruz. El tata es cuarto de milla, la nana una llegó a fina, y él se parece a los dos. Sabe de silla y de nancas, vuela brincando las trancas. ¡Ay! Recordé un gran dolor. En él al rayar el día, hoy me rodeo de una mujer, era el amor de mi vida, le puse toda mi fe, era lo que más quería, y hoy por lo que más lloré. También ella era de silla, y al la llevé a devolver. Que me perdone mi cuaco, pero lo voy a vender, nomás lo miro y me acuerdo, y estalló en radio otra vez. Al clavar ese letrero, clavaba mi alma también. Pero perdóname, Pietro, no quiero volverte a ver. Caballo Prieto a Zabache, como olvidarte te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa. ¡Aquella noche nublada, una avanzada, me sorprendió! ¡Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón! ¡Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente! ¡Me apartas ese caballo, por educado y obediente! ¡Sabía que no me escapaba, y solo pensaba en la salvación! ¡Y tú, mi Prieto a Zabache, también pensabas igual que yo! ¡Ya! ¡Esta canción es dedicada a mi lucero, sí señor! Recuerdo que me dijeron, pide un deseo, pa' justiciarte. ¡Yo quiero ser fusilado, en mi caballo Prieto a Zabache! ¡Y cuando en ti me montaron, y prepararon la ejecución! ¡Ni voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón! ¡Con tres balazos de Mauser, corriste a Zabache, salvando mi vida! ¡Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida! ¡No pude salvar la tuya, y la amargura me hace llorar! ¡Por eso, Prieto a Zabache, no he de olvidarte nunca jamás! ¡Ya no vuelve a su pesebre, mi fiel caballo! ¡No vuelve, no! ¡Ya no relincha de gozo, como cuando alguien lo acarició! ¡Maldita la suerte, perra, que aún de repente se lo llevó! ¡Ay, pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado, cuánto él murió! ¡Y fue en este mismo tiempo, ya van tres años, que ayer cumplió! ¡Cuánto una terrible peste, en el potrero, se lo llevó! ¡Parece que me llamaba, su pataleo, me lo anunció! ¡Ay, pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado, cuánto él partió! ¡Ay, pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado, cuánto he llorado! ¡Murió mi caballo, vallo, que por las tardes paseaba yo! ¡Para pasarle a mi chata, pegarle un grito y decirle adiós! ¡Ese era el que le gustaba, para pasearnos juntos los dos! ¡Ay, no más la vocura guardo, como un recuerdo que él me dejó! Siete levas, el caballo de Villar, más estimaba Cuando ya siluaba, cuando ya siluaba los trenes, se paraba y relinchaba Siete levas, el caballo de Villar, más estimaba En la estación de Irapuato, cantaban los horizontes ¡Ay, qué viva mi general Francisco Villa! ¡Ay, qué viva mi general Francisco Villa! Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas valiente, que atacaste paredón Ya no te acuerdas valiente, que tomaste a tu río Como a las tres de la tarde, sin volar locomotora ¡Arriba, arriba, muchachos! Pongan la metra y ahora, como a las tres de la tarde, sin volar locomotora Adiós torres de Chihuahua, adiós torres de Cantera Ya vino Francisco Villa, a quitarles la pantera Ya llegó Francisco Villa, a devolver la frontera Como un rayo luminoso, surgió bajado del cielo A coronarse de Gloria, vino el caballo Canelo De los saltos de Jalisco, salió marcando su paso Junto a tropez, uñas de oro, y sus alas de Pegaso Tenía marcada su estrella, que en carrera sería el rey Ganándole la primera, al bandido el San Miguel Para notarse más triunfos, corrió por distintos lados Para ganar más laureles, le ganó a tres charrasqueados La sarda y la barra de oro La sarda y la barra de oro, que en su camino surgieron Les dio blanco por ser damas, pero ni el polvo le vieron Música Con tanto triunfo el Canelo, ya es un caballo imponente Ganándose en sus carreras, la admiración de la gente Música En México surge un reto, del Che Méndez del Cuquillo A correr con otra dama, del otro lado del río Música Justo Fernández contesta, el reto de dicha dama Música Para que corre el Canelo, con la prietita tejana Música Ya en la pista los caballos, se vieron cosas muy raras Música Corrió la prieta adelante, hasta las trescientas varas Música Aquí la prieta perdió, ya se acabó este corrido Música Y el Canelo sigue siendo, en carreras preferido Música 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 Buscando potro, pa' que le hiciera un favor Entonces salto las trancas Música 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 Luego buscando a la yegua, llegó una chula ranchera Dijo mi madre indiscreta Dijo mi madre indiscreta, como me gusta panuera Y el corazón Y el corazón que me exige Música Que a mi madre complaciera Música Ya le escribí mis canciones Música Ya le llevé serenata Música Pero dice mi ranchera Música No querer meter la pata Que si me quiere, la engaño Música Y si la engaño, me mata Música La yegua que fue pa'l rancho, y atrae al pie su potrillo Música La dueña me trae bien loco Nada me cree y es sencillo Dice que soy mujeriego Música Y el que le hable es mi colmillo Música Ya le escribí mis canciones Música Ya le llevé serenata Pero dice mi ranchera Pero dice mi ranchera No querer meter la pata Que si me quiere, la engaño Música Su desconfianza me mata Música Hay carreras clandestinas Carreras, carreras de la barranca Música Entre barañas y espinas Allá llevé a mi potranca Prieta como a mi me gusta Música Para sobarles el anca Música Mirando a un potro Y al dueño Le dije hagamos un trato Música Le juego mi bailarina Contra su potro el retrato Cuanto caballos perdidos Música Y aquí la historia relato Música Tal parecía que el potro Había escuchado la apuesta Música Relinchaba y relinchaba Era su pecho Era su pecho una fiesta En honor de mi potranca Que también estaba puesta Música 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 Además de la carrera También corrió el nuevo peso Música Esta vida es muy cortita Hay que gozarla Y por eso Hubo mariachis y banda Música Mi corredor era el hueso Música El potro en el partidero Se mostraba Se mostraba muy inquieto Música La bailarina tranquila Como consciente del reto Relinchando le decía Música Música Vas a perder por coqueto Música Se oyó un disparo De super 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 carrera Jugaron Música Lo cierto Lo cierto es que aquel retrato Hasta mi rancho llevaron El potro y la bailarina Enamorados quedaron Música Aquí me siento a cantar Con cariño verdadero Versos que le confusieron Versos que le confusieron A don Valente Quintero Valente se fue a Santiago Y va a ver a sus amores Cargadores Se bajó su carrillera Con sus cuatro cargadores La querida le decía Valente Que vas a ser El mayor anda borracho Algo te ha de suceder Valente le contestó No te quedes Con pendiente Mira que si eres mayor Yo también soy sosteniente Música Cuando Valente llegó El mayor estaba tomando Y era música de viento La que le estaban tocando Cuando Valente llegó Les mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Yo se los pago con oro Los músicos le contestan No la sabemos tocar Valente tú andas borracho Lo que quieres es pelear Valente les contestó Yo no quiero averiguar Si no me tocan el toro Toquen verás Clio Bernal Sal Sale el mayor para afuera Bastante muy disgustado Valente Valente tú no eres hombre Eres un ocasionado Yo no soy ocasionado Yo soy hombre de valor Amor Nos daremos Nos daremos de brazos Si usted gusta A mi mayor El mayor le contestó Sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco La mía quema treinta y dos Se agarraron de la mano Se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos Se oyen tiros de pistola Llegaron los policías A ver qué había sucedido A punto del mediodía Los dos estaban tendidos Vuela, vuela, palomita Y si no vuelas Detente Estas son las mañanitas Del mayor Y de Valente El 19 de marzo Presente lo tengo yo El rocillo de la sierra En San Fernando corrió Los caballos que corrieron No eran grandes No eran grandes ni eran chicos El rocillo de los pobres El alazán de los ricos Gritaban los de mamopa Contale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán porriquero Música Decían los de mocorito Basta de tanta laraca Se nos acabó Se nos acabó el dinero Nos quedan huelles Y vacas El corredor del rocillo Le decían el diablo verde Vayan deformando Vayan deformando el cuadro Si esta carrera se pierde El que corrió el alazán Hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Música Como a las once cuarenta Se arrancan Se arrancan del partidero Como a las cincuenta varas Se quedó atrás Se quedó atrás Se ligero Dese a la chona Guzmán Con su mesa por un lado Música A mi lo que más me puede Vente reales que he apostado El rocillo ya se va Se lo llevan pa' la sierra Anda y vente desgraciado Vente a robar A tu tierra Música En una manada La vi de un potro Que me gustó Me fui con el hacendado Señor Traigo una tratada Quiero que me dé Un caballo Por mi yegua colorada Se hizo que la yegua perdiera varias veces Para que no caer en fuego Pero nadie lo ha podido amaldar Estábamos mandarlo al carretón Me dije y le sostengo Me doy mi yegua colorada Por su potro lobo Un potro lobo Gateado Que hierve En el corral Que charros Y a caporales No lo han podido amasar Es suyo El potro lobo gateado Y suyo también La llevo a colorada La ventaja es mía Que se desaparece El caballo Sin cual Eres mas bonito Si por duro lo dejaron Lo duro yo se lo quito Si lo compro lo verán Dirigiéndose solito Te doy mil quinientos pesos Y el potro te lo regalo No lo quiero por requejo No lo quiero por requejo Pensaba meterlo al carro Y a charros y a caporales A todos los ha tumbado Luego que ella se hizo de él El charro le echó la blada Ahora juega mi caballo Con su yegua colorada Nomás me da un ribetito No está dura la jugada Le contesto el hacendado No digas que tengo miedo Vámonos a la oficina Pa' depositar dinero La carrera la dejamos Para el día 2 de febrero Se llegó el dichoso día De la carrera afamada Volaban pesos tronchados A la yegua colorada Y al potro lobo gateado Ni quien le apostara nada Se arrancaron los caballos Y el caballo no se vio Se cubrió Se cubrió de polvareda Que caballo tan violento Nomás a las... De salvador fuente Y esta mujer que se encuentra aquí No es mi esposa Es mi esposa Es mi hermana Isabel Y el buen hombre Que tú asesinaste De la forma más filia y cancela Era nuestro padre ¡Falmán! 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 Aquí da fin el corrido De un charro y un hacendado De la yegua colorada Y el potro lobo gateado ¡Falmán! Yo soy el charro viejo Que amasó cien yeguas De una que otra muestra Yo soy el charro viejo que amasó cien yeguas Y una que otra mula por las lomas de Juliantla Y los llanos de Cocula Por las lomas de Juliantla Y los llanos de Cocula ¡Ándile! Yo soy el charro viejo que trono diez justes con la misma riata Yo soy el charro viejo que trono diez justes con la misma riata Yo soy charro de a caballo y no charrito de a pata Yo soy charro de a caballo y no charrito de a pata Ya se va el charro viejo, se va el charro viejo, ya se va pa'l rancho Ya se va el charro viejo, se va el charro viejo, ya se va pa'l rancho Adiós quietas que anduvieron bajo mi sombrero ancho Adiós quietas que gozaron bajo mi sombrero ancho Adiós quietas que anduvieron bajo mi sombrero ancho Adiós quieta que llanos y no hij ahlo Adiós quietas que tengo esa rilda también Las canciones que atres fumaron bajo mi sombrero ancho Y hay de las ondas y en las опредelas que no se va la progencia De caballos y valientes Se han trovado mil corridos Pero este es muy diferente Afinen bien sus sentidos No es de una traición de amores Ni es una historia de narcos Es la historia de un ranchero El corrido de Don Marcos Amansador de potrancas Enamorado de veras Se brincó todas las trancas Para él nunca hubo fronteras El ilegal viejo joven Sus canciones verdaderas Nació el dieciocho de junio Y murió el ocho de agosto Su gusto por los caballos Enamorado de veras Brincaste todas las trancas Para ti no hubo fronteras Ay, ilegal viejo joven Si que dolió Que te fueras No te hice cruz de madera Ni te hice cruz de cemento Solo te hice este corrido Y en mi alma tu monumento Solo te hice este corrido Solo te hice este corrido Y en mi alma tu monumento Lo conocí de potrillo Galopando en la pradera Lo conocí de potrillo Galopando en la pradera Y yo le puse tornillo, tornillo Porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo Nada más para las trincheras Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Mi 30-30 canana y pistola Y mi tornillo entendía, entendía Ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi tornillo era entendido Y por nada lo cambiaba Mi tornillo era entendido Y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos Por Obregón, Encelaya, Encelaya No más lanzó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua Me demostró ser amigo Cerca de Torreón, 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 Torreón Me demostró ser amigo Cerca de Torreón, 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 Torreón No obstante estar malherido El tornillo me llevó a la serranía Enseguida sacándome del peligro Pero ahora ando por mí la vida El tiempo ha transcurrido Del tornillo nada queda El tiempo ha transcurrido El tiempo ha transcurrido Del tornillo nada queda A su nobleza suspiro y suspiro Al recordar lo que era y quien era Y aparece que lo miro Galopando ya en la pradera Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron aviso Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pístole en mano se le echaron de amonto Estoy borracho, estoy borracho, le gritaba Y soy guaynayo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Bonitos toros llevan hoy al coleadero Qué buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su joa Aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero charrasqueado y burlado Que se creyó de las mujeres consentido Que fue borracho, parrandero y jugador Quince años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me jugó Y estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en mi corral relinchó Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana a la menor Ay, por Martina Martina parecía pan de cera Estaba verde limón Se cayeron con las manos en la masa Ay, yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas Quien en mi cama durmió En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tu vierno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo La criaron mañosa Salió mañosa Cuatrera, alborotadora Pobre, pobre viejo Incadita de rodillas Nomás seis tiros me dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió En una panada Miré un potro Que me gustaba Me fui con el asentado Señor, traigo una tratada Quiero que me dé un caballo Por mi yegua colorada ¿Cuál caballo es el que quieres? Le contesta el asentado Un potro lobo Que ayer pide en el corral Que charros y caporales No lo han podido amansar Te doy mil quinientos pesos Y el potro se los regaló Al cabo yo había pensado Meterlo por mano al carro Que a charros y a caporales A todos los atuspados Luego que ella se hizo de él El chiano le echó una hablada Ahora juega mi caballo Ahora juega mi caballo Con su yegua colorada La carrera la dejamos Pal día de la candelaria Le contesta el asentado No pienses que tengo miedo Vámonos pa' la oficina A depositar el dinero Y la fecha la dejamos Pal veintitrés de febrero Por fin se llegó la fecha De la carrera famada Volaban pesos tronchados A la yegua colorada Y al potro lobo gatiado Ni quien le apostara nada Se arrancan del partidero Y el caballo no se vía Toda la gente decía Que caballo tan violento Nomás alas le faltaban Para volar por el viento Y la yegua colorada Que de sangre era muy fina Todos le tenían respeto Por ligera y por ladina Y el potro lobo gatiado Le quitó lo presumida Yo con esta me despido Yo con esta me despido Dispense lo mal cantado Aquí termina el corrido De un charro y un hacendado De la yegua colorada Y el potro lobo gatiado Y el potro lobo gatiado De México lo trajeron Porque ya no había remedio No había cuacos de su talla Que no le tuvieran miedo Los de la yegua Juguete él mucho caballo Por noble fiel y sincero Responde a los compromisos Estando en el partidero Les gritaba el tapatío, soy de las gentes sencillas Le gana al aventurero y al prieto de cieneguillas Los hijos de Ubaldo Ortiz, que tienen dinero y fama Decíanle a Alejandro Ruiz, nuestro caballo les gana Les grita Gerardo Herrera, hombre cabalí sincero Yo ganaré la carrera, acuaco el aventurero Y dieron la voz de arranque saliendo del partidero Juguete salió adelante ganando mucho dinero Juguete se hizo famoso en los altos de Jalisco Volvió a cubrirse de triunfos y de gloria en San Francisco Con rumbo de la tirana me voy donde tengo suerte Y sé que vuelve a correr el gran caballo, el juguete Caballo, balaza, lucero, que por ligero, que bueno fuiste Ganaste muchas carreras, yo bien recuerdo, nunca perdiste Jamás tuviste derrota, de costa a costa, no fue mentira Hasta que llegó esa yegua, por quien perdieras hasta la vida Sus ojos también oscuros, clavo en los tuyos, como diciendo Que en esas quinientas varas, tú la dejaras llegar primero Lo tengo muy bien presente, toda la gente, por que apostaba Y tu dueño muy seguro, su gran fortuna se la jugaba Al salir del partidero, vi que la yegua casi volaba Y tú sin correr ligero, dándole tiempo a que te ganara Caballo, balaza, lucero, o al caballero, con una dama La fortuna de tu dueño, por cuerpo y medio, quedó en la nada Tu dueño desesperado, echando mano de su pistola Si todo hombre lo han ganado, este caballo solo me sobra Y no dando tiempo a nada, con cinco balas y rodas de herido Caíste junto a la yegua, tú que por ella habías perdido Moriste viendo a la yegua, como diciendo, estás deservida Caballo, balaza, lucero, hoy tu recuerdo no se me olvida Gabino Barrera no entendía razones andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traía bajo fundiado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba viva zapata Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata Era alto bien dao, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas Cabino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quieran Por eso en los pueblos donde se paseaba se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada Cabino Barrera murió como mueren los hombres que son bragaos Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados Y ahí viene Mauricio Rosales el rayo en su caballo palomo, sí señor Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dice en el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Me juego la vida Para hacer justicia Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo Pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso Y es el Mauricio Rosales mi señor El rayo Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dice en el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Respeten las leyes Respeten las leyes Y vivan tranquilos Adiós, 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 no les digo y no me despido porque voy y vuelvo Y así aleja el rayo Mauricio Rosales, amigo del pueblo Oiga, primo, si la mira no le cuente Lo que ayer en la parranda confese No le diga de mi pena sea prudente Ni del río que lloré porque se fue Se fue Y no hubo madrugada que no mojara la almohada desde que Se fue Se fue Y la pena que me invade solamente Dios la sabe solo Dios y usted Oiga, primo, si la mira y se arrepiente Dígale que yo ya tengo un nuevo amor Es mi almohada y en las noches me consiente En las noches cuando lloro de dolor porque se fue Y no hubo madrugada que no mojara la almohada desde que Se fue Se fue Y la pena que me invade solamente Dios la sabe solo Dios y usted Se fue Y la pena que me invade solamente Dios la sabe solo Dios y usted Caballo, lomos, pintos Caballo, lomos, pintos Nacido en León de los Aldama ¡Oh! ¡Guanajuato! ¡Nacido en León de los Aldama! ¡Guanajuato! ¡Creció por rumbos distintos! Un potro a la santo Estado Le llamaban lomos pintos En suelos Veracruzanos A muchos los hizo rico Corrió en Emilio Carranza, con una yegua famada Allí se jugó la plata, rancherías y caballadas La panchitera la yegua, que le tenían preparada Un 29 de abril, la fecha no se me olvida Nunca he visto tanta gente, en ese carril reunida Apostándole a la yegua, con una fe desmedida Decía Belino Castillo, el jinete del caballo Se me hace que alpinolillo, por esta vez yo le gano El de la yegua era un gallo, de espolombera cruzano Llegó la hora señalada, se arrancaron como balas La yegua tal afamada, perdió en las trescientas varas Lomos Pintos le ha ganado Como se le dio la gana El dueño de Lomos Pintos Don Fernando Ortiz, por cierto Se paraba en los estribos Y gritaba muy contento A mi ala santa bonito No lo he de olvidar ni muerto Ya no da sombra el viejo naranjo Van tres años, que no floreció En sus ramas, tiene mil espinas Son las penas, que tu adiós dejó Ya no da sombra el viejo naranjo Y mis ojos, ya no lloran más Se secaron, cuando les dijeron Novecientas lunas, que no volverás Ya no da blancas flores, ni fruto Ya no da ni naranjas, ni flor Y mi pecho, se ha puesto de luto Desde el día, que perdí tu amor Ya no da sombra el viejo naranjo Se ha secado, lo voy a quemar Y si quemo, con él tu recuerdo Un nuevo naranjo, yo vuelvo a plantar Ya no da sombra el viejo naranjo Y mis ojos, ya no lloran más Se secaron, cuando les dijeron Novecientas lunas, que no volverás Ya no da blancas flores, ni fruto Ya no da, ni naranjas, ni flor Y mi pecho, se ha puesto de luto Desde el día, que perdí tu amor Su madre una yegua criolla Su padre cuarto de milla Con esa cruz a mi cuaco, ni cerraja, ni se astilla Nacido el doce de junio Yo le puse el guerrerense Paisano de Simón Blanco Y ni el mismo viento lo vence Carreras, quiero carreras Señores, hagan su apuesta No es que me sobre la plata Es que me gusta la fiesta Mariachis, toquen mariachis Canciones y más canciones Que a las patas de mi cuaco Le apuesto sin condiciones No cobra por la maquila Mi potro alas han dorado Para eso de las potrancas Es formal y enamorado Nacido el doce de junio Para adornar el potrero Es el orgullo del rancho Por ser bonito y ligero Carreras, quiero carreras Señores, hagan su apuesta No es que me sobre la plata Es que me gusta la fiesta Mariachis, toquen mariachis Canciones y más canciones Que a las patas de mi cuaco Le apuesto hasta los calzones En una manada vi de un potro Que me gustó Me fui con el hacendado Señor, traigo una tratada Quiero que me dé un caballo Por mí llego a Colorado Que caballo es el que quieres Así pa' poder tratar Un potro lobo gateado Que ayer vive en el corral Que a charros y a caporales No lo han podido amansar Lo vi de entre diez caballos El cual era el más bonito Si por duro lo dejaron Lo duro yo se lo quito Si lo compró Lo verán Dirigiéndose solito Te doy mil quinientos pesos Y el potro te lo regalo No lo quiero por requejo Pensaba meterlo al carro Y a charros y a caporales A todos los ha tumbado Luego que ya se hizo de él El charro le echó la blada Ahora juega mi caballo Con su yegua colorada Nomás me da un ribetito No está dura la jugada Le contesto el hacendado No digas que tengo miedo Vámonos a la oficina Pa' depositar dinero La carrera la dejamos Para el día dos de febrero Se llegó el dichoso día De la carrera afamada Volaban pesos trachados A la yegua colorada Y al potro lobo gateado Y quien le apostara nada Se arrancaron los caballos Y el caballo no se vio Se cubrió de polvareda Que caballo tan violento No más alas le faltaron No más alas le faltaron Pa' volar por ese viento Ya con esta merespido Dispensen los maltrobados Aquí da fin el corrido De un charro y un hacendado De la yegua colorada Y el potro lobo gateado Y el potro lobo gateado Siete levas El caballo que villa más estimaba Cuando ya silbar los trenes Se paraba y relinchaba Si no me lobo gateado O si no me lobo gateado Si no me lobo gateado Si no me lobo gateado Y el potro lobo gateado hay combate o corral. La briga labra acabó antes, en la estación de Irán cuando cantaban los horizontes. ¡Ay, qué vivo mi general Francisco Villa! Oye tú, Francisco Villa, qué dice tu corazón, ya no te acuerdas valiente, que atacaste paredón, ya no te acuerdas valiente, que tomaste a tu río. Como a las tres de la tarde, sin volar locomotora, ¡Arriba, arriba, muchachos! Pongan la vetra y ahora, como a las tres de la tarde, sin volar locomotora. Adiós torres de Chihuahua, adiós torres de Cantera, ya vino Francisco Villa, a quitarles lo Pantera, ya llegó Francisco Villa, a devolver la frontera. Música Ya no vuelve a su pesebre, en mi fiel caballo, no vuelve, no. Ya no relincha de gozo, como cuando alguien lo acarició. Música Música Maldita la suerte, perra, que un de repente, se lo llevó. Ay, pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado, cuando él murió. Música Y fue en este mismo tiempo, ya van tres años, que ayer cumplió. Música Cuando una terrible peste, en el potrero, se lo llevó. Música Parece que me llamaba, su pataleo, me lo anunció. Ay, pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado, cuando él partió. Música Murió mi caballo, vallo, que por las tardes, paseaba yo. Para pasarle a mi chata, pegarle un grito, y decirle adiós. Ese era el que le gustaba, para pasearnos, juntos los dos. Ay, no más la voz, pura Eduardo, como un recuerdo, que él me dejó. Música Nació bajo de una higuera, su madre, fue y llegó a afinar, le llamaban la Catrina, y al potrillo, el cantador. Era un potro con más frío, que otro caballo cualquiera, y como yo lo hice mío, resultó muy corredor. Era lindo, mi caballo, era mi amigo, más fiel. Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley. Música Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre, muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó. Era del pelo retinto, dos salvo y con un lucero, muy fachoso y mi totero, y lindo de corazón. Era lindo, mi caballo, era mi amigo, más fiel. Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley. Música Nació bajo de una híquera, y en el potrero quedó, que lastima que muriera mi compañero mejor. Por eso cuando el sol muere, y la luna va a salir, me voy hasta aquel potrero, mis recuerdos a vivir. Era lindo, mi caballo, era mi amigo, más fiel. Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley. Dicen que por sus hazañas, ya lo tienen bien fichado, y que lo busca la ley, aquí en el otro lado, y que lo busca la ley, aquí en el otro lado. Música Su nombre, Pancho, el bigote, su apellido, Sarmiento, solo uno, pues fue Panchito, ilegal de nacimiento. Solo uno, pues fue Panchito, ilegal de nacimiento. Pancho, Pancho, se inició en el crimen, matando a don Juan Rivera, el burlador de su madre, el que pretendía la nuera, el que le negó su nombre, a su padre Juan Rivera. Y Juan Rivera sabía, que el bigote será su hijo, aún así con cinismo, a Susanita le dijo, ¿con qué te vas a casar? Con ese infeliz bastardo, ven a mis brazos Susana, que yo los secretos guardo. Tú eres joven y bonita, yo leño viejo pero ardo, me arruga el cuero pero no el corazón, decía don Juan. Susana no guardo nada, de lo que había sucedido, hoy se lo dijo al bigote, el cual bien enfurecido, se convirtió en vengador, y para otros corajito. Ya terminó a cinco peones, o asesinos pagados, los judiciales no le entran, será que están asustados, o será que le perdonan, sus hechos justificados. A veces anda a caballo, y a veces motorizado, lo cierto es que anda el bigote, es feliz y despreocupado, será que Dios lo protege, o con el diablo apactado, será que Dios lo protege, o con el diablo apactado. José y Alejandro, no crecieron juntos, por esas cosas de humanos, la mera verdad, parecían gemelos, pero eran medios hermanos. Hoy voy a cantarles, y así he de contarles, como empezó la discordia. Por una Isabel, que los dos conocieron, y los dos hicieron odiar. Decía la muchacha, decía sin desfacha, que ella los dos amaba. Y que al principio, creyó que eran uno, ay que equivocada estaba. Una tarde junto al río, sobre los lomos de un potro, José apasionado, besaba a la chave, y en eso, que llega el otro. ¡Dame María Chabelita! ¡Qué problemón! Muy grande coraje, cargaba Alejandro, también muy grande cuchillo. Un odio en el alma, que le había infundido, su madre, desde chiquillo. Sobre la pareja, lanzó su caballo, cayendo los tres, al río. y el agua teñida, y el agua teñida, con la misma sangre, chabela, sola y con frío. ¡Oiganme madres celosas! ¡Qué triste se oye esta historia! ¡Dos medios hermanos, que no se quisieron, que Dios los tenga en su gloria! ¡Pelotón! ¡Sí! Sé que quieren madrugarle a un general lastimado Nunca se olviden babosos que aún traigo el rifle cargado Así que sus resorteras apúntenlas pa' otro lado Si mi paloma al suelo vuelo fue por un malentendido Hoy que regreso regresa, hoy se regresa pa'l nido Y en el nido sobran huevos, perdonen lo presumido Soy general de hace un rato, soy padre de más de cinco Como me traten les trato, como la pinten la brinco Soy general de hace un rato y aunque ahora estoy lastimado Que nunca olvide la tropa que aún no me han sepultado Supe que un soldado raso quiso ponerse mis botas Su intento hasta me dio risa, es fantasía de idiotas El general calza grande, si de sus huellas lo notas Soy general de hace un rato, soy padre de más de cinco Como me traten les trato, como la pinten la brinco Soy general de hace un rato y aunque ahora estoy lastimado Que nunca olvide la tropa que aún no me han sepultado Ayer me he enterado con mucha tristeza que eres aplantina Eso me dijeron distinguidos clientes de aquella cantina Tú andas diciendo que yo soy bien juguete Que yo tras la jarra y tú tras la plancha y tras el metate Ayer me he enterado con mucho coraje que me promocionas Para serte franco tú me desprestigias y me decepcionas No será posible seguir adelante Ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante Ya no andes diciendo que yo soy bien juguete Es mi social life que me compromete Ya no andes diciendo que yo soy bien pipa Si tomo tequila es que tengo gripa No será posible seguir adelante Ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante No se puede con una cotorra tan verga Ayer me he enterado con mucho coraje que tú me lo informas Es que no comprendes mi vida social, mi vida y sus normas No es que agarre el pomo solamente, tomo muy de vez en diario Ya no andes diciendo que yo soy bien juguete Es mi social life que me compromete Ya no andes diciendo que yo soy bien juguete Ya no andes diciendo que yo soy bien pipa Ya no andes diciendo que yo soy bien juguete Es mi social life que me compromete Ya no andes contando que yo soy bien pipa Si tomo tequila es que tengo gripa No será posible seguir adelante Ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamabase Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El general le decía cuánta es la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda Le vuelven a preguntar cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Mejía El general le decía yo te concedo el indulto Pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgó Valentín como era hombre de nada les dio razón Yo soy de los meros hombres que han inventado la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Mi región me van a matar Por el arroyo del Fresno con Valentín se encontraron Los agraristas del valle le hicieron preguntas y lo desarmaron Vuela, vuela, palomita, párate en aquel fortín Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín En la raya dos caballos En la meta dos pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bolas Era una carrera muerte Era una carrera sola Juan Pedro dijo a Jacinto Vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto En esta noche te acabo Y yo sé bien que ni el viento Le gana a mi colorado Entonces dijo Jacinto Mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino Que perdone tu osadía Voy a ganar la carrera Y esa mujer va a ser mía Música Y estando la luna llena Brindaron por la María Era la hembra bonita Que los dos hombres querían Estando la luna llena Los dos a un tiempo contaron Y donde hicieron el brindis La polvadera dejaron Música Pasadito el medio llano Los caballos se atrancaban Como si ya presintieran Que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta Esa carrera empataba Música Y estando la luna llena Descolgaron sus pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bodas Música Y estando la luna llena Cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro Dos a casito mataron Música Dos amigos Dos caballos Dos pistolas Y un amor Música Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron Los caballos Música Música Dos amigos Dos caballos Dos pistolas Y un amor Música Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron La María se encuentra en flor Música 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 Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Música Y yo no pienso rogarte Música Porque eres terca y muy necia Música Tranquilo voy a esperarte Música El otro es el que me pesa Música 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 Te escuchaba Las tres amonestaciones Música El señor cura miraba Música Mis ojos con intenciones Música Ya veo Que le habrás contado Música Lo nuestro en tus confesiones Música Pues ya ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos Desde antes Son las llaves De la casa Donde ayer Fuimos amantes Música 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 Yo ya te tengo el regalo de bodas, ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las guiades de la casa donde ayer fuimos amantes Voy a cantar un corrido, sin agravio y sin disgusto De lo que pasó en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado, su mamá se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó, mamá no sea tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? No, no velo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Poderito lo saludaron como persona de honor Se dijeron los Martínez Cayó a las redes el león Como a las dos de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián Bailón lo casó Onésimo su compadre Filmente lo asesinó Lilmente lo asesinó Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque al matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simbón Blanco Que era buen gallo de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simbón Blanco se llamaba Les voy a contar señores Un corrido que es real Esto sucedió en Juliantla El antiguo mineral El primer día de febrero Un miércoles muy temprano Con tres balazos certeros Murió Zenón Campuziano Dicen que Zenón mataba Nomás de puro placer Y a más de tres en el pueblo Ya los había hecho correr Lo tuvieron en la cárcel Le hicieron cargos de robo Toritos para el menudo Marranitas para el adobo Había peleado con Pedro Adrián, Pancho y Juvenal Pero les temblaba el pulso Y no le pudieron dar Tenía muchos enemigos Hicieron la coperacha Decían todos sus amigos Lo mataron a la gacha Dicen que fue Filaderno El que sirvió de padrino A mí así me la corrieron No crean que soy adivino Ya me voy No me despido No es fácil pelar la tuna Este corrido se aguata El de Campuzano Luna Pagaron sus enemigos Hicieron la coperacha Decían todos sus amigos Lo mataron a la gacha Ya me voy No me despido Y este verso es de pilón Aquí terminó el corrido De aquel horrendo cenó No le hagan rueda Esa pollita Porque es de mi gallinero No le hagan rueda Esa pollita Porque es de mi gallinero Soy un gallo Muy celoso Mucho más Cuando las quiero Yo las compro Yo las compro con cariño No las compro con dinero Primero me voy a un pozo Que dejar lo que yo quiero No le hagan rueda Esa pollita La quiero para mí solo Ya saben que soy muy necio Si así yo nací Ni modo A mí no me importa el precio Yo por ella riesgo todo Andale chata Consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Andale chata Consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Y a mi lado Pollitos roncos No le hagan rueda Esa pollita Porque es de mi gallinero No le hagan rueda Esa pollita Porque es de mi gallinero Soy un gallo Muy celoso Mucho más Cuando las quiero Yo las compro con cariño No las compro con dinero Primero me voy a un pozo Que dejar lo que yo quiero Andale chata Consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Andale chata Consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Tú en mí reinabas Me dominabas Y eras dueña de mi corazón Pero jugabas Me traicionabas Te burlabas De mi amor No te lo niego Pero te agrego Que hoy en día risa me das Y aunque te vas Hazme un favor No vuelvas más Porque me late Y es verdad Pena me da la realidad Que un cacahuate Vale más Que tú Porque me late Y es verdad Pena me da la realidad Que un cacahuate Vale más Que tú Yo te quería Pero hoy en día Me doy cuenta De mi estupidez De amarte tanto Rodo mi llanto Y me orgullo Hasta tus pies No te lo niego Pero te agrego Que hoy en día Risa me das Hoy que te vas Hazme un favor No vuelvas más Porque me late Y es verdad Pena me da la realidad Que un cacahuate Vale más Que tú Porque me late Y es verdad Pena me da la realidad Que un cacahuate Vale más Que tú Un cacahuate Vale más Que tú Un cacahuate Vale más Que tú Y está Rebarato El kilo ¡Suscríbete! En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Bosco salía a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes Señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo Manuel encilla una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué rechulascadera No se refería a la yegua Y esa sí son tiznadera Manuel le dio vuelta al potro El otro saco pistola El otro saco pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos Testigos Luego de averiguaciones En libertad Lo dejaron Mientras que calladamente A los hijón Sepultaron Y en un ranchito En la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos Y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos Y tierra Ya no sale A las ciudades Yo con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde El ranchero Hay que respetar Su esposa Caballo Prieto Sabache Como olvidar Que te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa En una noche nublada Una avanzada Me sorprendió Me sorprendió Y tras de ser Desarmado Fui sentenciado Al paredón Ya cuando estaba En capilla Le dijo Villa A su asistente Me apartas Ese caballo Por educado Y por obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Y tú Mi prieto A sabache También pensabas Igual que yo Recuerdo Que me dijeron Pide un deseo Para justiciarte Yo quiero ser Fusilado En mi caballo Prieto A sabache Y cuando en ti Me montaron Y prepararon La ejecución Mi voz De mando Esperaste Y te abalanzaste Sobre el pelotón Con tres Balazos De mausen Corriste A sabache Salvando Mi vida Lo que tú Hiciste Conmigo Caballo Amigo No se me Olvida No pude Salvar La tuya Y la amargura Me hace llorar Por eso Prieto A sabache No he de olvidarte Nunca Jamás Lo conocí De potrillo Galopando En la pradera Lo conocí Lo conocí De potrillo Galopando En la pradera Y yo le puse El cordillo Tordillo Porque su pelo Así era De veras Y lo eduqué De chiquillo Nada más Para las Trincheras Cuando ya vi Que era hora Le compré Su buena Silla Cuando ya vi Que era hora Le compré Su buena Silla Mi treinta Treinta Canana Y pistola Y mi Tordillo Decía Decía Ya se nos Vino La bola Y nos Vamos Con Pancho Villa Mi Tordillo Era entendido Y por Nada Lo cambiaba Mi Tordillo Era entendido Y por Nada Lo cambiaba Cuando nos Vimos Perdidos Perdidos Por Obregón En Celaya En Celaya Nomás Lanzó Un relinchido Y nos Fuimos Para Chihuahua Me Me demostró ser amigo Cerca de Torreón Coahuila No obstante estar malherido El Tordillo Me llevo a la serranía enseguida Sacándome del peligro Pero dando por mí la vida El tiempo ha transcurrido Del Tordillo Nada queda A su nobleza suspiro y suspiro Al recordar lo que fuera y quien era Ya parece que lo miro Galopando por la pradera Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guarachis Y a veces a raíz andaban Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba ¡Viva Zapata! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Gabino barrera Dejaba mujeres con hijos Por donde andaba Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas de mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Gabino barrera murió como mueren Los hombres que son dragados Por una morena perdió Como pierden Los gallos en los pépados Puse un letrero en mi rancho Cuando lo estaba clavando Sentí la vez de llorar Y se se vende un caballo Mi pento estaba en un lado Comenzó a relinchar Como si hubiera leído Como si hubiera entendido Que yo lo quería vender Como que el penco sabía Lo que el letrero decía Y preguntaba por qué Es el mejor de mi cuadra El cuaco que más me cuadra Chulo mi prieto a paluz Tiene manchadas de blancas Las patas y las enancas Me llega al pecho su cruz El tata es cuarto de milla La nana una llegó a fina Y él se parece a los dos Sabe de silla y de nancas Vuela brincando las trancas Ay, recordé un gran dolor En él al rayar el día Hoy me robé una mujer Era el amor de mi vida Le puse toda mi fe Era lo que más quería Y hoy por lo que más lloré También ella era de silla Ya la llevé a devolver Que me perdone mi cuaco Pero lo voy a vender Nomás lo miro y me acuerdo Y estalló en radio otra vez Al clavar ese letrero Clavaba mi alma también Pero perdóname, Pietro No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Ser del norte del mero San Luisito Porque de ahí es Monterrey De los barrios el más querido Por ser el más reinero Sí señor Barrio donde nací Es por eso que soy norteño De esa tierra del sueño Que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño Y que muy dentro llevo Y que muy dentro llevo Sí señor Llevo en mi corazón Desde el cerro de la silla Se revisa el panorama Cuando empieza a anochecer De mi tierra linda y sultana Y que lleva por nombre Sí señor Ciudad de Monterrey En sus huertos hay naranjales Túpidos de maizales Con sus espigas en flor Y en sus valles Y en sus valles Los mezquitales Cruzan caminos surreales Sí señor Bañados por el sol En mi canto ya me despido Cantando este corrido Que es de puro Monterrey Este suelo tan bendecido De todos muy querido Sí señor Verdad de Dios que sí Desde el cerro de la silla Se revisa el panorama Cuando empieza a anochecer De mi tierra linda y sultana Y que lleva por nombre Sí señor Yo vi correr dos caballos En la hacienda El Barretal Uno venía de palmillas Venía seguro a ganar Porque sabía que el lucero En la tabla iba a quedar El lucero era famoso De la gavia y el sausal Era caballo de estampa ¡Ah qué bonito animal! Apostaron sus fortunas Apostaron sus fortunas Todos los del tesopal Se lo iba a correr Juanita La hija del caporal Los contrarios de lucero Tenían formado su plan Era matar al caballo Para ellos poder ganar Amigta de su carrera La vida le iba a costar Con cinco balas de Mauser Lo iban a sacrificar Cuando entraron al carril El lucero vio pa' atrás El caballo presentía El caballo presentía Que algo mal lo iba a pasar Pues ya sentía en su pecho Las balas del criminal Así partió decidido Su suerte no le importó Cuando iba a media carrera El lucero relinchó Se oyeron cinco descargas Que el animal recibió Le habían marcado el destino Pero eso no la invidió Con cuerpo y medio adelante A la meta rebasó Pa' que ganara Juanita La dama que lo corrió Chaparrita Chaparrita Cuerpo de uva Cinturita De gallina Ya no hagas más aerobics Tu figura Me fascina Ya no cuides lo que comes Ni te me pongas a dieta Y que le importa a la gente Si es que tu calzón te aprieta Te quiero así Yo así te quiero Pa' mi lo físico No es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda Si cuando pasas de envidia Te gritan gorda Puras envidias chaparrita Sabes que eres mi más grande amor Decidí traerte flores y también te traje tortas Música Porque después de que comes cariñosa te comportas Música Así me gustas gordita pa' que quiero un esqueleto Música De anorexicas y flacas El panteón está repleto Música Te quiero así Música Yo así te quiero Pa' mi lo físico No es lo primero Te quiero así Música Y hazte Hazte la sorda Si cuando pasas de envidia Te gritan gorda Lo tuyo no es exceso de grasa Es exceso de gracia mi amor Música Y si dicen que ballena Intrigantes Y si dicen que ballena Peor sería fueras Vacía Música Y lo que es más importante Gorda, gorda Pero mía Música Te quiero así Música Yo así te quiero Pa' mi lo físico No es lo primero No es lo primero Te quiero así Música Y hazte la sorda Si cuando pasas de envidia Te gritan gorda Gordita de mis amores Música Corrieron Corrieron en salitrillo Ranchito Muy potosino El prieto contra el cordillo Caballo de fino a fino El prieto de Jaramillo Y el otro de Juan Merino Merino le echaba bladas Merino le echaba bladas No hay otro como el tordillo Pues cuanto dinero tienes Le contesto Jaramillo Ahí tengo el caballo prieto Para correrle al tordillo Música Pues lo que tu boca diga Le dijo Juan a Ramón Pero como el provocaba Aquella maldecisión Vendio cuatrocientas reces Y así es igual de un arañón Música Hizo la carrera amigo Hizo la carrera y se dejo pa'l mes de enero Música Los dos con cuatro testigos En casa de Don Severo Allí firmaron contratos Y dejaron el dinero La carrera fue firmada Para jugarse en enero Después de algunas semanas Llegó la fecha indicada Merino muy orgulloso A su caballo paseaba El prieto se veía bonito Pero a nadie impresionaba Música Al tiempo de aquel disparo Salieron como un ciclón El prieto y aquel tordillo Volaban como un avión Por las purititas manos El prieto salió campeón Música De allá del rancho la peña Les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse Que lo matara un amigo Música Alegre estaba la fiesta Se celebraba una boda Pulido ya muy tomado Le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla Como si estuviera sola Como si estuviera sola Antonio muy ofendido Queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo Respeta más Respeta más a mi esposa Música A que Toño tan prudente Pulido se tira un grito Que se oye en el rancho entero La mujer que a mi me cuadra La quiero Porque la quiero Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos Se dieron a quemar ropa Cayó bien muerto pulido Y echó sangre por la boca Antonio no más herido Pero por poco y le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Y así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer ajena El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relampago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Era del pueblo de Cumbas Muy bonito y muy ligero El relampago era un saino Era caballo de cima de su amo Rafael Romero Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Le sobraron al de Cumbas El domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana Y ya se hizo Chuy Y ya se hizo Chuy Frank y Jesús Valenzuela Taparon quince mil pesos Con el saino de Romero Con el saino de Romero Que si el Cuyo Morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero Anda Batrini Ramírez También siendo Valenzuela Paseando ya los caballos Dos corredores de paja Dos buscadores del triunfo Los dos eran buenos gallos Por fin dieron la salida Y el moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez le tupia al saino Y arriba de mediota Te dejaba al moro pa' atrás Leonardo Yañez el nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de agua fiesta Y perdí el moro de cunpas Volaron los pavos reales rumbo a la sierra La mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un cuandango Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón No vayas Lucio a ese baile Cuídate de una traición Montaron en sus caballos rumbo a la sierra Mojada donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba Que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le quedaba un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca ¡Ay, caja! ¡Lucio Vázquez! Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Cuando murió mi caballo Fue el más triste 8 de abril El día de mi cumpleaños Lo mató un colicovil Era un moro chaparrito Compañero del honor Con el perdón de mi cuadra Pa' bailar no hubo mejor Él arrancaba los gritos Y el aplauso natural Mi público murmuraba Que chulada de animal Si hay caballos en el cielo Allá lo debe traer Pastoreando un buen rebaño El arcángel San Miguel Todavía te sueño Todavía te sueño, Cuaco Cuando murió mi caballo Como lo voy a olvidar Fue de las peores noticias Que Fede me pudo dar Adiós moro chaparrito Si te faltaba volar Aquí ganaste tus alas Allá te las van a dar Si hay caballos en el cielo Allá de andar el piquín Ojalá y Ramón le toque Un buen sol Un buen sol Un sol sin fin ¡Ah! Ramón López Alvarado Gracias mi amigo Y ahí le encargo a mi piquín Muchachita pueblerina Muchachita pueblerina Te diré que me fascina Tu mirada, tu sonrisa Tu boquita tan divina De mirarte a la cintura Y de pensar en tu hermosura Se agiganta mi locura Muchachita pueblerina Una potranquita fina No supera ni siquiera La cadencia de tu paso Yo no pierdo la esperanza De acariciarte esa trenza Y de llevarte de mi brazo Te voy a esperar el domingo Y ahí cuando salgas de misa Te voy a decir que te quiero Que te quiero Me trae loco tu sonrisa Te voy a llevar unas flores Te confesaré mis amores Y voy a llenarme de gozo Si tu aceptas darme un beso Y que nos cubra tu rebozo Muchachita pueblerina Una potranquita fina No supera ni siquiera La cadencia de tu paso Yo no pierdo la esperanza De acariciarte la trenza Y de llevarte de mi brazo Te voy a esperar el domingo Y ahí cuando salgas de misa Te voy a decir que te quiero Que te quiero Me trae loco tu sonrisa Te voy a llevar unas flores Te confesaré mis amores Y voy a llenarme de gozo Si tu aceptas darme un beso Y que nos cubra tu rebozo Caballo prieto afamao del fierro de la sauceda Caballo prieto afamao del fierro de la sauceda Pidele a Dios que me muera No siento caballo prieto Ni siento silla plateada Lo que siento es a mi prieta Que la deje abandonada Que dice chula nos vamos O dime como te sientes Ya están saliendo los trenes de México a Aguascalientes Ya están saliendo los trenes de México a Aguascalientes Que dice chula nos vamos o nos quedamos un rato Ya están saliendo los trenes de México a Guanajuato Adentro mulas del parque Pezuñas ametaladas Porque no relinchan ahora Lijas del siete de espada Este es mi cuaco el palomo Que cruzo montes y valles Y voy cantando canciones por esos caminos reales